bueno de la carretera más mira vamos a tener otra cámara oficial nada carreteros aquí estamos en la feria de Ibercaza 2012 de feria de feria vamos porque porque hay que promover el carfishing a nivel nacional y uno de los que más promueven el carfishing a nivel nacional el amigo pa coletas de coletas car que de hecho por eso hoy aquí en Ibercaza la han ofrecido la han galardonado con una placa conmemorativa a tal fin a la propagación del carfishing en españa quién no conoce al amigo pa coletas de coletas car ahora aprovechamos de más autocámara y ya nos vamos a ir grabando los dos ahí estamos funcionando y la placa especial para la información la discusión voy a hablar más fuerte y ya se ha mencionado esa placa muchas gracias a tu programa si la verdad ha sido ha hecho mucha ilusión poniendo a algunos se los diforsionan vamos a seguir no se apaga aquí en Ibercaza 2012 no de verdad la carretera o sea más esta placa voy a dedicar a todos vosotros que estáis al otro lado de la web y de las rondas elcianas y a los colaboradores patrocinadores como goletas car o sea que hay que decir él también tenemos que decir que ha sido galardonado en el segundo puesto el tercer open andaluz de carfishing de Ibercaza con un segundo puesto o sea que también se le ocurrió es que este tenemos que pescar también lo que yo he visto aquí hemos dado bueno, hemos dado han dado muchos premios y el ha sido el segundo puesto o sea que también se le ha ocurrao ya está ahí chicos cualquier duda que tengáis sobre el carfishing si estáis en la zona sur de Córdoba os detascad un colaborador de pro déjale arrete vamos a liar la parda que broma vamos a liar